¿Sobre qué medidas prevé implantar para atajar la brecha salarial? Gracias, señora presidenta. Doy la pregunta por formulada. Señora Rodríguez, bueno, ante esta cuestión, sobre qué medidas se prevé implementar para atajar la brecha salarial, decirle, reconocerle que es una cuestión que este Gobierno reconoce claramente como problema y que no negamos, reconociendo a sí mismo que tiene un carácter transversal, que tiene probablemente sus raíces profundas en el conjunto de la sociedad. Para ello, para tratar de luchar para atajar la brecha salarial, desde todos los ámbitos del Gobierno, especialmente desde las Direcciones Generales de Igualdad y de Empleo y Formación, se están desarrollando de manera coordinada y en colaboración con los agentes económicos y sociales los trabajos de implementación de una serie de medidas a mayores sobre las aplicadas hasta ahora que, a buen seguro estará de acuerdo conmigo, podrán contribuir a la erradicación de estas injustas diferencias. Le voy a destacar cuatro como principales y adoptadas recientemente en el marco de la Concertación para la Reconstrucción Económica de Asturias. La creación de un registro de planes de igualdad que favorezca que sean explicitables y que sean posteriormente contrastables. La elaboración de un estudio sobre convenios colectivos y tablas salariales en Asturias con perspectiva de género. Segunda medida. Una tercera, acciones de formación y sensibilización sobre la igualdad en el empleo. Y, en cuarto lugar, la creación de la figura de agentes delegados y delegadas de igualdad. Creemos que es un paso más en la dirección correcta. Mire, yo puedo tener y, de hecho, tengo ciertas discrepancias con la directora de Igualdad, con la señora Unida Varela, pero he de decirle que tienen ustedes una absoluta joya dentro de su Gobierno para aplicar políticas efectivas para que, en cuestión de brecha salarial, se reduzca la misma. Pero, mire, es que la diferencia es muy grande. Es que, en el Estado español, las mujeres cobran el 21% menos que los hombres y, en Asturias, casi el 30%. Y esto es el resultado de una carencia y de una ausencia de políticas estructurales que tuvieron que desarrollarse en su momento. Cuando usted hablaba de las políticas de igualdad y los planes de igualdad, y le voy a decir que han sido hasta la fecha, y se lo digo así, porque creo que los datos son para estar suficientemente cabreada, y yo tengo un cabreo importante y le vuelvo a explicar qué supone esto para las mujeres en general, los planes de igualdad aquí en Asturias han sido un absoluto y total choteo. Es decir, yo he sido, yo he presenciado, he estado en actos en los que se ha premiado a empresas que tenían planes de igualdad que, poco tiempo después, echaban gente a la calle. Le voy a poner el ejemplo, no voy a decir los nombres, yo creo que todo el mundo lo va a entender, pero grandes cadenas de supermercados tienen premios a la igualdad, porque tienen planes de igualdad notables, y tuvieron a sus trabajadoras a las puertas de sus supermercados estas pasadas navidades y las anteriores, porque no pagan ni el mínimo convenio, ni lo mínimo que exigen los convenios, y eso somete a las mujeres a una esclavitud vital que les impide ser dueñas de su vida, que les impide tomar decisiones, que las mete en un círculo vicioso del que no pueden salir, y sobre todo que les evita ser independientes. Y usted ya sabe lo que pasa cuando las mujeres no son independientes, ya sabe cuando los seres humanos en general no son independientes, pero cuando las mujeres no son independientes la cosa se pone mucho más fea, porque las posibilidades de empleo son mucho menores. Pero es que, además, cuando una mujer que está cobrando el 30% menos del sueldo que un hombre deja un empleo, sabe que va a estar abocada a lo mismo, porque va a irse a otro empleo donde pase exactamente lo mismo que le pasó en el anterior. Es decir, es un círculo vicioso imposible de romper. Yo espero y deseo que estas políticas de las que usted me habló, algunas me parecen absolutamente fundamentales y creo que van a venir a romper por lo menos la brecha, pero además de los estudios y de los datos que ustedes puedan obtener, que yo creo que ya los tenemos, hay un estudio muy interesante que hizo el ayuntamiento de decisión durante el pasado mandato, donde se aprecia que también la brecha salarial existe en el trabajo público, en el empleo público en Asturias, y eso también es importante. Ahí ustedes ya pueden empezar a trabajar con mucha celeridad y contundencia. Yo lo que le pido es que no nos quedemos en estudios, que nos quedemos, que le hagamos caso en este caso a la Dirección de Igualdad, que escuchemos a la directora Nuria Varela cuando diga que este es el camino, hay que tomar estas decisiones y que no volvamos a tener otra frustración similar a la que tuvimos con la Ventanilla Única, donde las mujeres iban, las mujeres de diferentes empresas, de diferentes ámbitos, donde veían que sus derechos estaban siendo vulnerados y simple y llenamente se les escuchaba, pero no se tramitaban y se hacía absolutamente nada más. Y al final esos puestos de trabajo se perdían. ¿Cómo se puede atajar la brecha salarial? De muchas y diversas maneras. Pero, mire, cuando dicen que la brecha salarial no existe, que esto también tengo que escucharlo en muchas ocasiones, le diré que una fórmula que utilizan mucho las empresas que tienen grandes o que tienen brillantes planes de igualdad, porque están hechos por el libro, a veces incluso copiados de Internet, le diré que lo que se hace habitualmente es que cuando una mujer entra a trabajar nunca se le sube el sueldo y, sin embargo, sí se le suben las obligaciones y las atribuciones. Una mujer que a lo mejor ha sido solamente contratada para cuestiones administrativas, si resulta que además tiene una licenciatura, un grado o una diplomatura, es lista y avispada, de repente pasa de coger el teléfono a estar haciendo planes de externalización de productos. Yo eso lo he visto, por el mismo sueldo. Esas cuestiones tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de desarrollar las políticas que consideran oportunas. Y yo insisto que los datos que ofrece la prensa de hoy, los datos que tenemos, son absolutamente, totalmente alarmantes, requieren de esfuerzos. No puede ser que las mujeres cobren una media de ocho mil euros menos que los hombres por el mismo trabajo y no es aceptable que, en el siglo XXI, con gobiernos que se dicen son transversalmente feministas y van a llevar el feminismo a hechos concretos, no podemos permitir esta situación. Así que yo le agradezco, señor consejero, que se coordine con la directora de Igualdad y que veamos pronto soluciones a este problema. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Señora Rodríguez, pues en este caso puedo estar totalmente de acuerdo con los planteamientos que ha hecho, incluso reconocerle el doloroso diferencial que existe en cuanto a las cifras de Asturias respecto a otras comunidades autónomas. En cualquier caso, conscientes de ese diferencial totalmente intolerable en nuestra sociedad, tengo que poner sobre la mesa también los hechos diferenciales que caracterizan a nuestra región para atajarlo. Por ejemplo, como usted bien sabe, la Dirección General de Igualdad está directamente vinculada a la presidencia del Principado. Cuestión esta que le otorga un rango ejecutivo privilegiado y, por tanto, es una muestra de la importancia que para este Gobierno tiene esta materia. Por otro lado, ya le puedo asegurar que la coordinación de nuestra consejería con la Dirección General de Igualdad es constante y, además, últimamente ha sido muy estrecha con motivo de la concertación con la Dirección General de Empleo y Información. de Empleo y Formación, siendo las medidas indicadas anteriormente planificadas y desarrolladas de forma conjunta en su gran mayoría. Y un tercer elemento también relativo a este proceso de concertación social para la reconstrucción económica de Asturias es que, por primera vez, desde el año 1988, que se vienen celebrando acuerdos de concertación, ha habido una mesa específica para cuestiones de igualdad. Por tanto, estos son hechos diferenciales con los que pretendemos eliminar de una vez no solo esa brecha salarial, sino también ese diferencial vergonzoso que tenemos en Asturias.